En este barco hoy, hacia un lugar mejor, dejando mi pasado atrás. En este barco hoy, hacia un lugar mejor, dejando mi pasado atrás. En este barco hoy, hacia un lugar mejor, dejando mi pasado atrás. En este barco hoy, hacia un lugar mejor, dejando mi pasado atrás. En este barco hoy, hacia un lugar mejor, dejando mi pasado atrás. En este barco hoy, hacia un lugar mejor, dejando mi pasado atrás. En este barco hoy, hacia un lugar mejor, dejando mi pasado atrás. En este barco hoy, hacia un lugar mejor, dejando mi pasado atrás. En este barco hoy, hacia un lugar mejor, dejando mi pasado atrás. La Biblia La Biblia La Biblia